Buenos días muchachos, espero que se encuentren súper bien. Hoy día, 21 de mayo, se celebra un hito importante en la Armada de Chile. Cuando Chile le tocó, bueno, la famosa guerra del Pacífico, al final Argentina terminó retirándose, pero la famosa guerra de los tres países. Al final terminó en Bolivia y Perú. Hoy se recuerda, en la zona de Iquique, esta gesta histórica de parte de Chile. Incluso las fragatas William y Condell de la Armada de Chile visitan el puerto de Iquique. Imagen que les estoy dejando en la pantalla. Las unidades cuadras nacionales fueron recibidas por las autoridades de la Cuarta Zona Naval, previo a su recalada en el muelle de la empresa portuaria Iquique. Entre ellos, rindieron honores a la boya donde se hundió la esmeralda. Que recuerda que el día 21 de mayo de 1879, en el marco del conflicto bélico que enfrentó con Perú y Bolivia. Se relacionó junto a los ciudadanos, junto a la gente, que se ha creado esta afiliación y esta relación entre Armada y las personas. Las personas quieren mucho la Armada, aunque les suene raro a las personas, no les guste a algunos. Pero creo que de las tres instituciones, Fuerza Aérea, Ejército y Armada, la más querida es la Armada. Yo lo voy a contar como experiencia personal. En el año, el famoso 2010, el terremoto del 27F de aquel año, cuando se decretó estado de excepción, los infantes marinas fueron recibidos con aplauso por las personas. Y les doy otro dato. Cuando estuvo el famoso incendio, el gran incendio en Valparaíso, los infantes marinas jugaron un rol primordial. Y la gente los quiere. Los quiere, se nota que quiere... Yo no sé... Deja tu comentario abajo. Yo no sé qué pasa con la Armada, pero a diferencia del ejército, por ejemplo, la gente tiene como ciertos... Nos mira distinto. En cambio, la Armada, con mucho respeto y con mucha admiración. Así que interesante eso. El contraadmirante Peñaranda destacó la importancia de Iquique en la historia naval de Chile y expresó lograr venir al 21 de mayo un motivo de una profunda emoción para todo el integrante de la escuadra. Estaremos con la fragata William, que es el buque insignia de la Armada chilena. El jueves 19 de mayo habrá una práctica en las plazas 21 de mayo que implicará un corte de tránsito en todo el sector. El viernes 20 se va a realizar una ceremonia en Punta Groesa y en la tarde un tedeo en la catedral y después una robería con los bomberos en cementerio número 1. La Almirante William es una fragata antisubmarina tipo 22 y fue construida y encargada por el Reino Unido en los bastilleros de Switch Hunter en el año 1984 al año 1986 y prestó servicio en ese país del 26 de julio del año 1988 con el nombre Chelfish hasta el 15 de noviembre del año 2002. Luego pasó, ya sabemos la historia, a nuestro pabellón. La fragata William El buque recibió en la planta industrial nacional chilena Maestranza una profunda actualización de 18 meses que incluyó la instalación de nuevos sensores sistema de arma el proyecto ejecutado entre los años 2008 y 2019 contempló una revisión general de las maquinarias y remodelación de la cubierta con el sistema de enganche INDAX para la operación de helicópteros Airbus También SIDDEF integró el sistema de gestión de combate CAS 1 original original del sistema C-441 SP-21K y el sistema DATALIN SP-100 Los buques sumó el radar de búsqueda aérea de superficie de BAND SISTEN el tipo 96-7 barra 96-8 y también los tipos el de Gelson recibió el tipo 20-16 al ELTA EL-2028 AMDR También la unidad reemplazó dos lanzadores de misiles MVDA por SEA WOLF de los directores de tiro de BAND SISTEN tipo 911 por dos lanzadores verticales y misiles antiaéreo antimisil de la empresa IAI BARACS 1 también el cañón se incorporó el cañón OTOMALERA de 76 barra 62 y el sistema de control de fuego MAITEN 3 barra CH de EDESA y recibió lanzadores cuadrúples MK-141 con misiles anti-UKEM el famoso HARPON 2 también el armamento contempla con dos cañones ORLICON GAM-01B de 20 milímetros dos tubos triple de lanzamientos para torpedos pesados el MK-46 de 324 milímetros la admirante Conde es una fragata anti-sumarina que fue construida también los astilleros Hunter entre los años 1987 y 1991 la fragata la Conde recordemos que me parece raro que esté por esos lados por dos razones porque supuestamente iba en proceso de actualización tenía que pasar a un sistema de bueno a lo mejor está en prueba de mar porque ya había salido por lo menos la información que da el portal con esto para entender que ya salió de Talcahuano la Conde la última tres fragatas anti-sumarina tipo 23 de la Armada Chile también recibió un proceso de actualización en Talcahuano entre los años septiembre del año 2020 y 2021 la admirante Conde terminó el proceso de actualización la unidad en el marco del proyecto PIDAE incorporó el sistema de gestión de combate el CMS 330 lo que marchen y el radar multifunción de vigilancia adquisición de blanco conocido como TRS-4D GELSO misil antimisil de guía activa CAM que hemos hablado muchas veces de ese tipo de misil y sistema táctico de enlace LIN-16 y LIN-22 de VIA SAT y interrogadores de radar secundarios de Naval MS SR-2000I fueron también de GELSO así que felicidades a Chile por estas fragatas hoy día se hace y se recuerda un hito histórico de nuestra patria estas cosas no hay que olvidarlas cuando yo estudiaba en el colegio era obligación obligación a hacer algo para el día del mar se llamaba el día del mar ahora es el mes del mar perdón ese día se hacía incluso se hacían desfiles el día si te tocaba el día vienes se hacía el desfile el día viernes 20 o se adelantaba si te tocaba el fin de semana y muchos colegios volvieron a los desfiles para el 21 de mayo y el mes del mar tú hacías varias cosas interesantes ibas al mar visitabas el mar había todo un tema de inculcarle a la gente que ese hito es muy importante ese hito no solamente marcó una historia un buque pequeñito de madera que fue capaz de enfrentar a los buques peruanos fue destruido pero el hecho de fondo es que eso marcó una historia